Cada segundo te pasa que es un ángel nueva El ruido de la parafina quemando un exceso Parece que nadie vendrá a visitarme este invierno Voy a un día a la otra vejilla donde cantan huevos Voy a un día a la otra vejilla donde cantan huevos Cada segundo te pasa que es un ángel nuevo Los ojos en la parafina, vientos abiertos Parece una estrella en el fuego con puntas de hielo Voy a un día a la otra vejilla donde cantan huevos Voy a un día a la otra vejilla donde cantan huevos Parece que cada segundo que pasa es más lento Voy a un día a la otra vejilla donde cantan huevos Agujas que avanzan y hacen del mundo un veneno Me quedo pensando en nosotros como el miedo muerto Parece que había más manos volveando el silencio Los barcos, los barcos, los barcos, los indios, las damas, Dios y Perú Podría un día a la otra vejilla donde cantan huevos Calabria como si una luna quemara en el viento Calabria como si una luna quemara en el cielo Cada segundo que pasa tendrá un ángel nuevo Va por en la helada mañana brotando del censo Los viejos gastaron sus años dándonos consejos Hicieron la iglesia, la casa y la casa del pueblo Y se deslojaron los ojos en los cancioneros Nosotros guardamos bajo la almohada los sueltos Mordemos el pan que nos toca y roemos un hueso Cada segundo que pasa tendrá un ángel bueno Las horas rematan en cosas que yo no completo Inútil paraguas entregado a la furia del viento La tumba y sal en el medio de mi cementerio Pondría mi otra vequilla salvaje del fuego Pondría mi otra vequilla ofendida en el viento Pondría mi otra vequilla herida en el hielo Pondría mi otra vequilla herida en el viento Pondría mi otra vequilla herida en el viento